Mi familia Goyo, Carlos, César, la verdad, tengo ya grandes amigos aquí, y primero que nada, un agradecimiento a César por esto, el joven Mario Castañeda, no sabe lo que dice. Muchas gracias César y muchas gracias a todos ustedes. Yo como siempre estoy encantado de venir a pararme aquí, frente a todos los fans de tantas y tantas series, del anime básicamente, para recordar lo que han sido los últimos casi 30 años de mi vida. Y se dicen rápido, pero la verdad es que son muchos años, y han pasado muchísimas cosas en este tiempo. Entonces bueno, muchas gracias nuevamente a ConComics por la invitación, y gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a divertirnos un ratito, vamos a recordar estas voces de estas series, y primero que nada, como siempre, me acompañan a gritar Kamehameha. Me imagino que tal vez aquí hay gente que ha estado en alguna de estas pláticas que tengo. No, hay gente que no, es lo bueno de todo este fanatismo por el anime, y los comics, y todas estas series, ¿no? Siempre va saliendo gente nueva, los hermanitos van creciendo y se van pegando al hermano mayor, y vienen a todas estas convenciones, ¿no? Entonces bueno, recordando a Goku, como siempre digo, yo trato de matar siempre a Vegeta, pero la gente no me deja porque quieren a Vegeta por alguna razón. Aman a Vegeta, muchos lo aman, no entiendo por qué. No está aquí René García, pero si estuviera, lo rifaba, continuando por las rifas. Tengo ganas un día de estos de rifar a René, no sé si alguien pagó un peso por Vegeta o no. Pero bueno, hasta cinco pesos son capaces de pagar por René, ¿verdad? Y luego no van a saber qué hacer con él, o sí, no sé, no importa. Ok, el caso es, René, 50 pesos vendido a Joaquín, que se lo lleva. Entonces bueno, no voy a tratar de matar a Vegeta, vamos a tratar de matar a Freezer. Siempre he dicho que la saga de Freezer es mi saga favorita, por muchas razones. Es porque en esta saga Goku se convierte en Super Saiyajin, por fin. Entonces bueno, es muy, muy padre, ahora que tenemos un Super Saiyajin fase 1. Es el Goku con, como la pila Duracell con el positivo para arriba. Con el tinte misclero rubio, rubio, ese es Goku fase 1. Entonces, en esta saga de Freezer es donde Goku se convierte por fin en Super Saiyajin. Llega a enfrentarse a Freezer después de que... Goku nunca está al principio, ¿saben? Cuando aparece un malvado, Goku nunca está. Está enfermo, o está entrenando, o andaba de parranda, no sé dónde, pero nunca está. A veces está adentro, exacto, con el peróxido, ¿verdad? Está dentro de un tanque de agua, o de no sé qué, con una escafandra. Y nada más, dice de pronto, muchachos, resistan, pronto estaré con ustedes. Y de mientras Yamcha está en Shinhan y Chao se van muriendo. Y él está en la tina, él está en el spa, y se muere picor hoy. Krillin, no, permítanme, Krillin, no. Y él dice, ya casi estoy listo, ya voy para allá. Krillin no está muerto. Cuando Goku aparece, cuando por fin llega, Krillin nunca está muerto. Por una sencilla razón. Cuando aparece el malvado, malvado, todavía no está muy enojado al principio, y aparece Krillin. Y Krillin llega bien flama y dice, ¿qué? ¿Tú qué haces aquí en la planeta? ¿Qué, qué, qué? Krillin, el malvado lo patea, Krillin sale volando, cae dos cerros más allá. Y allá se queda. Calladito. Ya no vuelve a decir, esta boca es mía. Nada más se asoma detrás de una roja. Híjole, ya mataron al chaparrito que tiene cara como de mimo de crucero. Ay, qué rosa. Chan, chayán. Ya lo, ay, de Shinhan, ya le picaron su tercer ojo. Y ahí se queda. Y ya agarraron a Gohan, ya no me están pateando patada para arriba, patada para abajo, patada para los lados. Y él, calladito. Entonces cuando Goku sale del tanque, se tarda dos capítulos en llegar, volando. Cuando por fin llega y se para frente a Freezer, Gohan está casi muerto. Vegeta se está muriendo y Krillin está ahí escondido. ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Qué bueno que están vivos! Esos son unos frijolitos de la ermitaña, ahorita se componen. Y entonces llega y Vegeta le dice en esta escena, ese ser que está ahí enfrente, esa lagartija súper desarrollada, bueno, parece Cuiha más bien, ¿no? Esa Cuiha súper desarrollada es la persona, el ser que mató a toda nuestra raza, a todos los Saiyajin. Ese ser es el que nos exterminó como raza. Y todavía Freezer mata a Vegeta. Y en este momento es muy importante en Dragon Ball porque por fin Goku acepta varias cosas. Número uno se llama Kakaroto, que suena como cacahuate japonés, ¿verdad? No le gusta. Número dos es zanahoria, por supuesto. Carrot, Kakarot. Número dos, no es terrícola, es un extraterrestre, es un Saiyajin. Tenía cola que le pisaran, pero ya no. Y ese ser que está ahí mató a todos los Saiyajin. Y no solo eso, ese ser que se acaba de morir, Vegeta, era el príncipe de los Saiyajin. Era el príncipe de Goku. Y entonces le dice, dame un poco de tu orgullo. Lo levanta y con la mirada abre la tumba. ¿Se acuerdan de esa escena? Voltea y la tumba se abre. Y ahí entierra a Vegeta. Y después voltea y le dice a Freezer, esto que voy a decir. Y después me acompaña con un Kamehameha, ¿ok? Le dice, yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Grítate. Y por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también, por todos los Dometuseín que mataste. ¡JURO! ¡Que te exterminaré! ¡Amen! ¡JURO! 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 No, 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 me aplaudan. No, con cómics. Supone, como siempre digo, que tenemos que matar al malvado que está enfrente, pero no de risa. ¡Tenemos que matar, de verdad! Entonces, Morelia, por favor. Un Kamehameha que de verdad mate a Freezer, ¿ok? Me acompañan con otro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A Pero ¿saben qué? Que no se muere. O sea, de verdad, no hay que preocuparse mucho en el anime si de pronto suceden estas explosiones atómicas o estos poderes como el Kamehameha, Genkidamas, Makanko Zapos o Masazo al Sapo, no sé qué dice Víctor. Algo raro dice, ¿no? O lo que hace Vivienda, etc. No importa. Realmente si les caen encima, el escritor, el dibujante de la serie, no quiere que se mueran. No se mueren. Aguantan la explosión atómica. Pero si acaso hay dos formas de morirse en el anime. Morirse de la de veras, ya no aparecen. O morirse y se van al otro mundo y ahí se la pasan un rato. Pero no están muertos, están en el otro mundo cheleando. ¿Exacto? ¿Qué puede pasar? Se van para allá, se pasan un par de años allá, siguen entrenando, se hacen más fuertes, aparece otro balbado, regresan. Lo peor que puede suceder es que regresan y tienen otro hijo, pero bueno. Esos son detalles, ¿no? ¿Les ha pasado que se vayan y regresan después de un par de años y hay otro hijo? ¿Sí? A Goku le pasó, ¿eh? Por eso odio a Vegeta. Es que era el único otro tipo con los pelos parados que andaba por ahí y no tiene los pelos parados. Y yo le decía, oye hijo, que estaba yo muerto le he preguntado a René. ¿Nunca hubo alguna escena donde tú ibas a saludar a mí? A ver si no se había echado a perder el grifo del agua o... No, 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 o ibas a cambiar la llanta del coche o... No, 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 nunca hubo una escena de esas. Por eso no odio al malvado, al chaparro este... Es chaparrito, Vegeta, ¿saben? Mide 1.36. Por eso se pone Ken con Viagra para... Se hacen los pelos, le ponen un poco de Ken con, creo, ¿no? Pero mira, sí, o sea, es chaparrito. Pero me cae mal por eso. Hace poco estaba en una convención, no me acuerdo de dónde, y apareció por ahí una chica vestida de Mink, con su cosplay de Mink. ¡Gokú, Mink, Mink, Mink! Y entonces le pregunté, oye, ¿cómo estuvo eso del otro hijo, no? Y me dijo, mira, si no te acuerdas no es mi culpa, pero tengo algo que decir a mi favor. Los dos niños hablan como tú cuando eras niño. Y me mató. A los dos les daba la voz Laura Torres, la voz de Goku niño, la voz de Gohan, la voz de Goten, y ese solo dato fue el único dato que me hizo decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Ese otro niño, aunque no me acuerdo ni dónde, cuándo, ni cómo, ni por qué, ni... Habla como yo de niño, debe ser mío. Entonces ya, se acabaron todos mis problemas con ese detalle. Ha sido padrísimo, la verdad, todos estos 30, casi 30 años que me he dedicado al doblar. He tenido la oportunidad de doblar infinidad de personajes. Vamos a dar una pasada rápida, porque si han estado aquí alguna vez antes, ya han visto esto. Pero bueno, hace muchos, muchos años, en una galaxia muy lejana, yo empecé a doblar. Empecé como todos los actores de doblaje, haciendo cosas pequeñitas, doblando un personaje pequeño, de esos que entran y dicen, aquí está la carta. Al principio, al principio, haciendo algún ambiente. ¿Saben qué es el ambiente? Este ruido que se oye cuando entran a un restaurante, o algún, por ejemplo, a un centro de convenciones. ¿Le escuchan? ¿Qué se oye? ¡Es suerte! ¡Déjese, güey! Esas voces, eso son el ambiente. Hace muchos años, yo empecé como todos los actores de doblaje, grabando algún ambientito en alguna película. Hay una de las que me acuerdo, es lo primerito que grabé. Hay una película que se llama Contacto en Francia. Es de unos malvados que quieren meter droga a Estados Unidos. O sea, es la misma historia desde hace 50 años. Quieren meter droga adentro de un coche. Y los FBI no encuentran dónde está escondida la droga. Por fin se dan cuenta que entre las molduras, ahí está. Rearman el coche, se los dan a los malvados, los malvados se llevan el coche, los están desarmando, y en ese momento llega la policía a atraparlos, y avientan gas lacrimógeno a un lugar donde están encerrados con el coche. Y toda la gente, los malvados, salen de ahí tosiendo. Si ustedes ven esta película, en esa escena donde salen los malvados tosiendo, ahí estoy yo, una de las voces. Soy yo. Esto fue lo primerito que grabé hace muchos años, pero después empezaron a llegar series como Different Strokes, una serie de un señor que tiene una hija, son blancos, y adopta a dos negros. Y ahí es muy famosa una frase que decía, ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Willis? Yo era Willis, yo era el hermano mayor de... Es un enanito, es un hombre que hacía el niño. Era un hombre como de 20 años, que hacía un niño de 6, 7 años, y entonces tenía toda la picardía de un adulto. Yo era el otro, y que sí creció, yo era Willis. Hace muchos años y luego vivieron muchas series y por ahí llegó por fin una serie de Bruce Willis que se llamó Luz de Luna. Ahí empecé a doblar a Bruce Willis hace 20... como 28 años. 27, 28 años. Y no habían nacido ustedes todavía. La mayoría de los que están aquí no habían nacido. Y yo ya doblaba a Bruce Willis. Bruce Willis tenía pelo. Es un dato importante. Hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que lo duda incluso. Yo doblaba a Bruce Willis con pelo. Ahorita ya me quedo un poco. Pero bueno, hace muchos años. Y lo he doblado en casi todas las películas que ha trabajado, que ha filmado. Lo he doblado en El Quinto Elemento, en El Sexto Sentido, en Armageddon, en todas las series de Luz de Luna, Duros de Matar Cuatro, etcétera, etcétera. Muchísimas películas. Y hay escenas de él que recuerdo hay un en Armageddon en donde se despide de su hija Grace cuando se va a morir. Le dice... ¿Esto es de casa? Grace. Hija. Ya sé que había prometido que iba a entregarte, pero creo que voy a tener que faltar a la promesa porque... ¿Sabes? Estoy acá arriba, en un pedazo de asteroide. Ya explotó la bomba. No me morí. Cosas raras del cine. Estoy vivo. En esa piedra le doy vueltas a la Tierra cada 24 horas y cada que paso encima de Estados Unidos te saludo. Creo que no me ves. No importa, no te preocupes. Eso me pone triste, pero... También cada que paso por Estados Unidos y veo a Demi Moore que ya se divorció de Astro Cochin. Eso sí me da risa. Sí, bueno, desde hace muchos años que no hablo a Bruce Willis y lo he doblado en muchísimas películas. Después llegó una serie que se llamó Los Años Maravillosos. Si la conocen es que no son tan chavos como yo pensaba. Los Años Maravillosos, Kevin Arnold, es la historia de un chavo que está en la secundaria, en la prepa, y le pasa todo como nos pasó a todos, ¿no? La novia, el amigo gordito, la amiga de tres trenzas, el amigo con asma o que era alérgico a todo, etcétera, etcétera. Y es la historia de un adulto que se está acordando de la secundaria y tiene toda esta idea nostálgica de acordarse y de decir cosas como Y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Me levanté de la silla, salí del salón, atravesé el corredor y entré al baño. Iba a vomitar. Este es un texto original de Los Años Maravillosos. Esto lo dije en algún momento hace muchísimos años. Hace muchos años de este tipo de series. Por ahí apareció también Maguire. Maguire era un héroe antihéroe porque era un héroe gringo que cada vez que golpeaba le doyía la mano. No era superhéroe, no usaba pistolas, era antiagresividad, etcétera, etcétera. Entonces, por angas o mangas cada capítulo terminaba encerrado en un clóset y en este clóset había una bomba atómica y él solo traía su navaja del ejército suizo, un Kee y un Gansito Marinela. Pero con este Gansito y el Kee y la navaja desarmaba la bomba atómica, salvaba al mundo y salía volando en un avión ligero que armaba con lo que había ahí. O sea, era increíble, de verdad. lo hacía cada capítulo. Solo una cosa tengo que reclamarle a Magíber. Es la misma época en la que existió aquella serie del auto increíble, ¿se acuerdan? Michael Knight, el auto increíble, el auto que hablaba. Michael Knight, cada final de cada capítulo terminaba sonriendo. ¿Por qué? Porque junto a él estaba la chica guapa que salía en cada capítulo. Y no había duda de que de ahí se iba a cenar con la chica y de ahí y de ahí